El trabajo que hemos estado realizando en Centroamérica y en México, concretamente, en cuanto a la restauración. Primero me gustaría mostrarles aquí un poco el concepto y definición que nosotros tenemos como paisaje, de restauración del paisaje. El trabajo que hemos ido desarrollando en este sentido está enfocado en la restauración del paisaje, de un conjunto, de una unidad territorial donde estamos intentando recuperar bienes y servicios a través de diferentes prácticas, incorporando usos diversos. No solo estamos enfocados en la restauración forestal o la restauración ecológica, sino que es más allá y entonces estamos viendo la restauración como la recuperación de la funcionalidad y productividad de un paisaje. Para ello, obviamente, vemos que la restauración es algo que es a largo plazo y tenemos que ir viendo y adaptando cómo vamos haciendo esa restauración. Por lo tanto, lo que podemos estar proponiendo hoy puede estar cambiando o adaptándose a lo largo de los años para ir mejorando estas prácticas que estamos haciendo, los conceptos que estamos desarrollando y contextualizando en el momento que estemos desarrollando estas prácticas. La idea es poder llegar a tener un equilibrio entre las necesidades locales y compromisos nacionales o internacionales que se tienen alrededor de la restauración y para ello vamos a utilizar diversas prácticas que les voy a explicar adelante. Hay un movimiento muy grande en cuanto a la restauración del paisaje a nivel mundial. Una de estas iniciativas nace del Bond Challenge. El Bond Challenge es una iniciativa que se generó en Alemania, con el gobierno de Alemania, con apoyo de la UICN como secretaría, donde en 2011 identificaron un compromiso de restaurar 150 millones de hectáreas para el 2020. En el 2014 este compromiso se extiende, se amplía, incluyendo 200 millones de hectáreas más, donde quedó en la declaración de bosques en Nueva York en el 2014. Muchos países han establecido un compromiso dentro de esta iniciativa del Bond Challenge. Hay 39 países donde ya tenemos 160 millones de hectáreas como compromiso. Colombia, el gobierno de Colombia declaró como compromiso restaurar un millón de hectáreas para el 2020. Y hay varios, como ven en el mapa, varios países a lo largo del mundo que ya han hecho su compromiso. Ese compromiso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aterrizar el poder restaurar 160 millones de hectáreas o un millón de hectáreas dentro de Colombia, por ejemplo? Aquí, como ven, hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Una es como, ¿quiénes vamos a estar trabajando en la restauración? ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede intervenir? ¿Quién debe estar ahí involucrado? ¿Cómo vamos a llevarla a cabo? ¿Dónde podemos hacer la restauración? ¿Qué prácticas vamos a utilizar? ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, esta clase de preguntas que nos vamos a hacer para poder llevar la restauración a cabo, en la UICN, junto con WRI, desarrollamos una metodología que se llama el RUAM. El RUAM es Restoration Opportunity Methodology Assessment. Es la traducción de las siglas que hay en inglés. Y esta es una herramienta que nos va a ayudar a que los países puedan establecer y desarrollar una estrategia de restauración donde podamos identificar dónde podemos hacer esa restauración, con qué medios, cuánto nos va a costar y con qué actores vamos a ir involucrando para poder llevar esas acciones. Esta metodología simplemente nos va a ayudar a poner todos estos insumos sobre la mesa para que podamos marcar el camino de cómo poder desarrollar la restauración. Además, como dice ahí, una vez que nosotros tenemos un documento de estrategia, un plan de acción, una guía de cómo hacer esto, esto nos va a ayudar también para atraer inversiones y poder desarrollar las acciones. La restauración es muy cara y hay que ver cómo la llevamos a cabo mediante el financiamiento, tanto público como privado y como diferentes acciones. Este es el trabajo que estamos desarrollando a nivel mundial. El RUAM se ha aplicado en 27 países, como pueden ver ahí. En concreto, aquí en la región de Latinoamérica, hemos estado trabajando mucho en la región centroamericana, donde ya tenemos varios RUAM. El RUAM puede ser aplicado a nivel de un país, a nivel nacional o a nivel de una región. para tener una estrategia o un plan de acción en diferentes escalas. En Latinoamérica tenemos, en América del Sur, tenemos varias iniciativas donde, como ven, por las dimensiones que tienen los países en América del Sur, se han aplicado muchos RUAM o se han desarrollado muchas estrategias a nivel regional, subregional, en regiones más pequeñas o departamentales, para no cubrir unos espacios tan grandes. Ahí ven el RUAM de Argentina, está en azul, es el próximo RUAM que vamos a implementar. Todavía no se tiene clara la escala de lo que lo vamos a implementar. Y por eso, bueno, ven todo el país, pero todavía vamos a ver cómo desarrollamos esa metodología en Argentina. El otro día conversábamos sobre que hay muchas iniciativas, hay muchos países que ya han iniciado con ciertas metodologías o identificación de áreas donde pueden estar haciendo la restauración. Han enfocado la restauración de una manera más ecológica o solo teniendo en cuenta un cierto servicio ambiental. Sin embargo, el RUAM intenta hacer un diseño o una metodología donde involucremos a todos los actores y donde tengamos un enfoque más grande, más estratégico, donde podamos recuperar bienes y servicios más allá de un servicio ecológico, solo de conectividad. Y ahora intentamos enfocar, ampliar el enfoque a varios servicios ecosistémicos. Por lo tanto, el RUAM podemos aplicarlo como en diferentes fases. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, el RUAM sí se inició para poder facilitar la información necesaria y poder desarrollar las acciones de restauración o un documento de estrategia de restauración que pudiese vincularse con otras iniciativas como red, como las NDCs, las estrategias de biodiversidad y poder al fin movilizar fondos que nos pudiesen hacer un escalamiento sobre la restauración. En el caso de Costa Rica, ya habían iniciativas que se habían iniciado en temas de restauración, pero de manera sectorial. Se había trabajado mucho con el sector agrícola, con el sector forestal de alguna manera y lo que vinimos a hacer con el RUAM es intentar enlazar esas diferentes estrategias o iniciativas de restauración en un enfoque de paisaje integrado, recuperando bienes y servicios que sirviesen como un conjunto. Antes de explicarles bien cómo funciona la metodología, es importante que veamos esta parte. Este es como el primer paso que tenemos que hacer para iniciar la metodología RUAM o iniciar un proceso estratégico de restauración donde nosotros generamos unas mesas de restauración. Esta mesa de restauración está conformada por todos los actores que puedan estar involucrados con la restauración. Para ello se hace un mapeo de actores, un análisis, un diagnóstico donde podamos identificar qué sectores pueden estar involucrados, como el sector, no solo vamos a hablar del sector forestal, sino que vamos a hablar del sector agrícola, el sector ganadero, tienen que estar también los ministerios de desarrollo, el ministerio de finanzas. Todos esos actores intentamos congregarlos o conformarlos dentro de una plataforma de diálogo donde sean en conjunto los que tomen las decisiones de qué es lo que se quiere recuperar, cómo se quiere recuperar y hacia dónde vamos a ir como una visión de país o una visión de una región para integrar todos los esfuerzos a nivel de paisaje. Por lo tanto, esta mesa, tenemos como varios niveles dentro de la mesa de restauración, tiene que haber un nivel político donde podamos tener esa conexión entre los diferentes sectores, entre los diferentes ministerios y además que sea una visión hacia donde se quiere ir en conjunto, donde luego tenemos también la representación técnica, las instituciones que tienen el saber o la capacidad de generar la información, de apoyar a la implementación de una estrategia, de llevar a cabo esas acciones de restauración, tienen que estar inmersas en esa mesa para que estén en el diálogo y un nivel como más operativo. También tenemos que hablar con las organizaciones de base, las organizaciones que trabajan a nivel de campo, que son quienes realmente luego implementan las acciones día a día en el campo y ahí obviamente entran todas las organizaciones y representantes de comunidades, de propietarios, organizaciones, cooperativas, son ellos quienes realmente van a implementar esas acciones. Entonces, es importante sentar a este grupo con representantes obviamente dentro de esta mesa y que sean ellos quienes lideren y que decidan cómo puede ser el proceso que se pueda llevar en el país. Este primer paso es de gran importancia. Necesitamos que haya un reconocimiento político sobre lo que se está haciendo para que podamos canalizar y dirigir los esfuerzos con ese aval y sobre todo cuando estamos trabajando a nivel intersectorial. Además, teniendo el nivel político, teniendo ese aval político, vamos a tener el involucramiento de los técnicos. Teniendo un mandato, unas directrices a nivel ministerial, podemos tener las instituciones, los técnicos de las instituciones, trabajando de una manera más coordinada, ojalá entre ellos. Y es fundamental que podamos de alguna manera formalizar o oficializar esa mesa o ese espacio de diálogo. Es importante que sea reconocido para que pueda servir realmente como un vínculo entre diferentes sectores. Una mesa de restauración puede existir, como por ejemplo, era en el caso de Nicaragua. Nosotros trabajamos en la región autónoma del Caribe Norte, donde ya existía una plataforma que se llama el CCFA, que es el Consejo Consultivo Forestal y Ambiental. ahí están representados los diferentes sectores relacionados con el ambiente. Es una plataforma reconocida ya a nivel de la región y donde nosotros nos anclamos para poder trabajar el tema de la restauración. Esto fue muy útil porque no hubo que poner de acuerdo esa estructura, involucrar a la gente, sino que ya estaba bien definida y fueron ellos quienes lideraron el proceso y quienes se han empoderado del proceso y quienes lo siguen poniendo, dándole seguimiento. En otros casos, como en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, no existía esa plataforma, pero se generó con el proceso de restauración, con la implementación del RUAM, donde en Guatemala, por ejemplo, no se llegó a oficializar esa plataforma, pero tiene un gran reconocimiento en el país y sigue conformada, más allá del apoyo que UICN le dio al país para desarrollar el proceso de restauración, esa plataforma sigue, a día de hoy, trabajando como de manera conjunta. En Honduras, se está intentando establecer y oficializar esa plataforma a nivel del marco de la Comisión de Cambio Climático y, por ejemplo, en El Salvador teníamos un caso donde existía una plataforma que se llama la CONASAP, que es el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, donde por medio del trabajo que se hizo de restauración generaron una mesa temática de restauración oficializada. Esta plataforma se forma a partir de un decreto ministerial y esa mesa de trabajo de restauración se genera a partir del proceso y queda oficializada. Entonces, es importante el reconocimiento que se tiene. En el caso de Nicaragua, como les explicaba, ¿cómo ha servido esta plataforma y cómo ha funcionado? Esta plataforma ha tenido tres niveles. Tenemos un comité subregional de restauración. Ese comité es una parte, un conjunto de personas, de unas 15 personas más técnicas. Ellos son los que dan el acompañamiento durante todo el proceso y van dando las directrices y el apoyo técnico para desarrollar la estrategia. Tenemos la mesa ya de trabajo de restauración subnacional. En este caso es subnacional porque Nicaragua, esta región es una región autónoma y es donde trabajamos. A nivel de la región es la plataforma que representa a toda la región donde están congregados las instituciones de gobierno autónomo, ciertas instituciones de gobierno pero representadas en la región donde tenemos los territorios indígenas y los gobiernos municipales trabajando en esta plataforma. Ellos son, fueron el brazo político de todo el proceso y fueron el link entre los gobiernos territoriales indígenas municipales con el gobierno regional de la región de Autónoma del Caribe y el gobierno nacional. Con lo cual, esto fue muy importante para que se viese el link entre los diferentes niveles locales, regionales y nacionales. Y a nivel más grande pueden ver que es el espacio el espacio de consulta que se hacía con los territorios. Nosotros trabajábamos a nivel técnico con el comité subregional, a nivel nacional o subnacional con la mesa ampliada donde discutíamos, mostrábamos los análisis técnicos que realizábamos, se tomaban las decisiones más políticas o más estratégicas y luego se consultaba a nivel de territorio cuando ya teníamos unos resultados más elaborados, se llevaba a nivel de territorio porque al ser una región con alta representatividad indígena tenían que pasar por los gobiernos territoriales indígenas esas consultas. ¿Qué es lo que consultábamos o qué es lo que íbamos generando? He dividido el proceso de restauración o de implementación de la metodología en tres fases de consulta. En la primera fase de consulta se definen los servicios ecosistémicos claves que la sociedad representada mediante esa mesa de restauración quiere recuperar. Ahí se priorizan los servicios que la sociedad va a querer recuperar o mejorar. Tenemos, identificamos también obviamente los actores de degradación o los procesos de degradación clave para poder luchar contra ellos. Se acuerdan los criterios de restauración, o sea, ahí ya se definen de este pool de criterios, de estas acciones de degradación, cómo vamos a incidir y qué es lo importante para la restauración. Se identifican las fuentes de información, esto es muy importante. todos estos análisis se hacen a nivel espacial y debe existir la información a nivel espacial para poder generar lo que nosotros llamamos un mapa de oportunidades que es donde identificamos espacialmente dónde están generándose esos servicios ecosistémicos o dónde se deberían estar generando a través de las acciones de restauración que pudiésemos estar generando. Este es nuestro primer producto, este es durante la primera fase de consulta se generan todos esos criterios para desarrollar ese mapa de áreas potenciales de restauración. Este mapa se genera a nivel técnico con el apoyo de la mesa más pequeña, la mesa técnica y se devuelven los resultados a la mesa de restauración ampliada para enseñar los resultados. Antes de pasar a la segunda fase de consulta este mapa de áreas potenciales se superpone con el mapa de uso de suelo actual. Entonces ahí lo que nos da son dónde potencialmente yo debería estar haciendo la restauración para recuperar ese bien y servicio que hemos identificado y qué es lo que hay ahora mismo. Entonces este es un área donde podemos estar identificando si un servicio clave es la recuperación del agua del agua potable ok las zonas altas de las cuencas son zonas potenciales a proveerme ese servicio por lo tanto cuando superpongo el mapa de usos de suelo actual y veo qué es lo que está pasando esa es la manera que me va a definir qué tipo de transición o qué tipo de acción de restauración yo voy a desarrollar. entonces si yo llego a esa zona donde debería tener una captación de agua o una fuente de manantial y veo que está deforestada ahí me puede indicar qué tipo de acción debería estar llevando a cabo. Es importante nosotros tomamos como un eje transversal o una acción o sea un principio básico que es no fomentar un cambio de uso de suelo sobre las acciones que se están llevando a cabo en el campo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacíamos estos análisis de las áreas potenciales y lo poníamos encima el mapa de usos de suelo actual veíamos que la mayoría de las zonas donde había que realizar acciones de restauración teníamos ganadería o agricultura. Yo no puedo decirle a la gente que deje su agricultura o que deje la ganadería y que reforeste y mantenga reconvierta todo a un bosque que no le va a ser un uso productivo. Por lo tanto las acciones de restauración que nosotros definimos son acciones basadas en el uso actual para mejorar ese uso e intentar recuperar el servicio ecosistémico. De ahí se define de esta manera se definen las acciones o las transiciones que nosotros le llamamos o las acciones de restauración que vamos a llevar. Las transiciones las llamamos transiciones porque no es un cambio de una a otra sino que es una transición cómo voy a ir mejorando ese uso para recuperar un bien o un servicio ambiental. Entonces primero proponemos un pool de acciones de restauración basado en el caso de Centroamérica está basado en un compendio de 300 diferentes acciones o estrategias de restauración que se recopilaron a través del trabajo de campo y son acciones que ya se dan en la región. Por lo tanto las acciones que nosotros les estamos proponiendo no es nada traído de Europa o inventado sino que son las propias acciones que se han ido desarrollando a lo largo de Mesoamérica y que están recopiladas en un libro son 300 prácticas que obviamente dependiendo de esa superposición de estos dos mapas voy a identificar cuáles son las prácticas más adecuadas que les podemos estar proponiendo. De ahí llevamos un pool de acciones donde entonces la mesa entra otra vez dentro de la ecuación y define cuáles son las transiciones y se acuerdan esas transiciones a llevar a cabo contextualizadas con las necesidades de la región. Una vez que tenemos esas transiciones lo que vamos a realizar es un análisis de costo y beneficio. ¿Cuánto me cuesta pasar de mi uso actual a ese uso o esa práctica que les estamos proponiendo y qué beneficios voy a tener? Ahí se valoraron los beneficios económicos y los beneficios ambientales que podíamos tener incluso sociales en el cambio y puesta en práctica de esa restauración. Una vez que teníamos los análisis de costos y beneficios y de este mapa que tenemos de áreas potenciales de restauración en general son muy amplios o sea en el caso del Salvador el mapa de uso del mapa potencial de áreas era la mitad del país entonces obviamente la mitad del país no lo íbamos a poder iniciar en un periodo de 5 o 10 años por lo tanto necesitamos priorizar cuáles son esas áreas donde íbamos a iniciar la restauración. Para eso se determinaban criterios que nuevamente se valoraban con la mesa de restauración se identificaban cuáles eran los criterios prioritarios para priorizar las áreas de restauración obteniendo un mapa de áreas prioritarias. Los análisis económicos es un paso muy importante dentro de toda la planificación de la restauración y para hacerlo lo primero que hacíamos una vez identificada esa transición se hacía un diseño de la práctica como puede ser este es un ejemplo donde teníamos es un diseño de finca donde está distribuido qué tipo de árboles íbamos a poner dónde a qué distancia y las diferentes bueno no acciones sino diferentes insumos que teníamos que usar dentro de la finca para poder llegar a esa transición. Todo eso es lo que se valora económicamente como costos o sea cuánto me cuesta qué tengo que poner tengo que poner tres grapas tengo que poner dos postes cuántos árboles voy a tener que comprar todo eso se valora el detalle del análisis económico es muy fino y los datos son recogidos para cada país o sea no el análisis económico del Salvador no me sirve en Honduras no me sirve en Guatemala cada uno tiene sus sus prácticas y sus datos de cuánto es el costo adaptado para cada país como les decía todas esas prácticas salen de ese manual que tenemos que es un compendio de 300 prácticas diferentes de la región entonces el análisis económico como les decía los costos valoramos los costos los costos de la implementación el costo del manejo de la producción y el costo de oportunidad que estoy teniendo con esa práctica el beneficio qué beneficios voy a obtener ya es un beneficio de rentabilidad es un beneficio económico o sea qué productos voy a obtener de esa en mi finca tanto maderables no maderables agrícolas ganaderos eso es lo que se valoraba como beneficios y luego tenemos dos tipos de co-beneficios el beneficio ambiental y el beneficio social qué beneficio ese beneficio se calcula a nivel de paisaje y estamos viendo temas como la conectividad la exportación de sedimentos de nutrientes entonces eso son ese co-beneficio no se hace a nivel de finca que si no es a nivel de paisaje y el co-beneficio social donde puede estar enfocado en la finca pero también a nivel de la región donde estamos trabajando como la creación de empleo el mejoramiento de la seguridad alimentaria estos son resultados para que vean un poco qué es lo que obtenemos al hacer este análisis de costo-beneficio en la gráfica de la izquierda pueden ver en marrón es el la diferencia del costo-beneficio del uso actual y en el verde es del de la transición son diferentes transiciones que no lo pueden leer ahí pero ahí lo podrán ver en las presentaciones son las diferentes transiciones que se identificaron en Honduras y al hacer el análisis se veía la diferencia que había entre el uso actual el costo-beneficio del uso actual y el costo-beneficio del uso restaurado en la mayoría de los casos era positivo en el caso ahí verán esta zona de aquí es el donde las acciones es la la resta de esta barrita menos esta barrita nos da el la diferencia entre el uso actual y y el restaurado y hay algunas acciones donde no son rentables económicamente como por ejemplo hay acciones donde sí se proponía restaurar las vedas de los ríos y quitar la parte productiva por recuperar el bosque de galería obviamente yo estoy pasando de un sistema no productivo o sea de un sistema productivo a un sistema no productivo de conservación por lo tanto ahí no voy a tener una rentabilidad económica sin embargo ese es el tipo de acciones donde nos van a permitir o este análisis nos permite desarrollar mecanismos financieros para ver qué clase de acciones tenemos que desarrollar como subsidios pagos por servicio ambiental o otro tipo de mecanismos que nos ayuden a fomentar esas acciones en el tema de los co-beneficios a nivel de paisaje se utilizaron diferentes herramientas o diferentes modelos como el de Inves que está generado por el capital natural es un proyecto a nivel de la universidad de Stanford y Minnesota dándonos resultados como estos entonces tenemos las transiciones aquí y veíamos como el impacto de la erosión o el impacto de la exportación de los sedimentos como estaban mejorando o no las acciones de restauración en cuanto a esos criterios entonces un sistema agroforestal de cacao nos estaba disminuyendo considerablemente la erosión y disminuía algo la exportación de sedimentos ok en un sistema silvopastoril sin embargo la erosión y la exportación de sedimentos la disminuía notablemente y eso a nivel del paisaje este es el tipo de resultados que obteníamos estos son los resultados del modelo entonces esto era para un sistema de cacao donde teníamos la exportación de los sedimentos de fósforo o sea del nutriente de fósforo entonces este tipo de análisis nos ayudó por ejemplo en el caso de El Salvador a tomar decisiones políticas donde en una primera instancia se habían definido estas áreas como las áreas prioritarias de restauración sin embargo al hacer varios análisis y estos en concreto nos identificaron que estas zonas si hacíamos restauración era donde más podíamos estar reteniendo la exportación del fósforo y lo mismo nos ocurría con la retención de los sedimentos y estas eran las áreas que coincidían mucho con estas otras áreas por lo tanto esto nos permitía definir dentro de una visión estratégica como país que esas áreas que principalmente se habían identificado como prioritarias de restauración gracias a estos análisis estábamos viendo que eran otras que aparentemente no parecían pero que sí tienen más sentido restaurar ahí en cuanto a la priorización por ejemplo era importante definir qué criterios íbamos a tomar para definir las prioridades de restauración del país entonces la mesa se definía además de los criterios de oportunidad que se habían identificado en una primera instancia como los servicios ecosistémicos a recuperar se añadieron otros variables como la variabilidad espacial de la demanda de ese servicio o el impacto socioeconómico que yo podría estar generando en una zona por lo tanto estos fueron los diferentes criterios que se expusieron y que se priorizaron y este es el tipo de análisis que se llevó a cabo donde yo puedo ver uno de los criterios fue la provisión de leña era algo prioritario para el país se sigue cocinando mucho con leña en El Salvador y es algo que es un servicio que necesitamos recuperar por lo tanto la provisión del servicio en función de las diferentes transiciones veíamos qué transiciones nos estaban dando más ese servicio y donde teníamos mayor demanda entonces esta es la demanda por municipios ahí era uno de los criterios y con varios criterios con la superposición de varios criterios para la priorización se sacó un mapa de áreas prioritarias este es de en primera instancia en El Salvador que tiene dos millones de hectáreas dos millones de hectáreas total del país se habían identificado un millón doscientas mil hectáreas de oportunidad de restauración con estos análisis priorizamos tenemos las áreas priorizadas en varias categorías y por lo tanto nos da cinco categorías de priorización de las áreas y que nos permite estructurar la restauración en diferentes periodos identificando las primeras áreas prioritarias para el país y con una meta establecida por ejemplo El Salvador estableció cuatrocientos mil hectáreas para los primeros cinco años donde cada año iba a estar restaurando ochenta mil hectáreas donde agarramos esas ochenta mil hectáreas del primer conjunto identificamos las de prioridad muy alta en este caso creo que daban unas cien mil hectáreas pues ya teníamos identificadas cuáles eran las primeras ochenta mil hectáreas que íbamos por donde íbamos a empezar la restauración estos análisis se han ido generando a nivel de toda la región tenemos un mapa de áreas prioritarias para toda la región y bueno en conclusión quería hacer un pequeño resumen entonces de todos estos análisis que nosotros hemos estado generando que hemos apoyado y que hemos ofrecido a los diferentes países para que ellos mismos pudiesen luego generar sus estrategias de restauración esto se resume en que la restauración es un compromiso global donde venimos desde el Bon Challenge identificando o generando compromisos a nivel nacional para cumplir una meta internacional pero quienes terminan desarrollando la restauración es los propietarios a nivel local por lo tanto es muy importante involucrarlos en los procesos de decisión de tomas de decisiones de planificación y para ello nosotros proponemos o utilizamos la metodología RUAM por lo tanto esto es de esta manera con esta metodología es participativa se intenta involucrar y empoderar a la gente del proceso que se está llevando o planificando a nivel territorial de un país o de una región y además obteniendo y facilitando insumos técnicos como los análisis de costos beneficios donde permiten ver a un productor si ese cambio o esa restauración le está saliendo rentable económicamente y además qué beneficios está proporcionando a la sociedad en cuanto co-beneficios ambientales y sociales eso es una herramienta muy importante para poder pues no convencer pero hacer ver la importancia que tiene la restauración a nivel local que mucha gente pues no no lo ve o sea si yo no puedo comer hoy no puedo estar intentando pensar en el beneficio ambiental que pueda estar generando sirve estos análisis también sirven mucho para la toma de decisiones en cuanto a desarrollo de mecanismos financieros que nos puedan apoyar a implementar esas acciones de restauración y es una herramienta básica política para poder tomar decisiones ya por último quería ponerles esto aquí ahí les va a quedar en la memoria donde pueden conseguir la información que de alguna manera he intentado mostrarles está el manual de la metodología RUAM el manual de las prácticas de restauración la página web perdón no pude poner el link ahora se lo añado donde pueden ver diferentes especies de restauración que pueden utilizar existe un app que todavía no está publicada pero que como en menos de unas semanas nos tiene que llegar para que puedan desde los teléfonos identificar especies que puedan servir para la restauración y además hay unas guías técnicas que son esos libritos donde se explica todo el análisis económico cómo es la acción de restauración en este caso es en El Salvador para cada una de las transiciones perdón que me pasé un poco aplausos 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 aplausos